Yo nada más para acabar de Roma, una anécdota muy chistosa, yo recuerdo en el Festival de Morelia igual, si no han ido al Festival de Morelia lo recomiendo, siempre es un buen lugar para ver películas mexicanas que se van a estrenar o que es muy difícil ver y también si pueden colarse a las fiestas que no es tan difícil, siempre puedes toparte directores ahí y platicar y también Morelia en sí, si te mantienes en el centro, en el cine del centro, también puedes toparte caminando. A un montón de directores, yo me topé una vez a Tarantino así y es así como, ah, qué padre, entonces lo recuerdo y en una de las fiestas de Morelia me acuerdo que entramos a una zona VIP y estaba regadas hablando con Cuarón, con Alfonso y justo acaba de estrenar Gravity y yo los estaba viendo y estaba, pues el que acababa de ganar mejor director en Cannes, el que yo sentía que iba a ganar mejor director en los Oscars, que después sí ganó, y estaba regadas regañando a Cuarón sobre Gravity diciendo que era una mierda y no sé qué cosa y yo dije, guau, qué padre, deberíamos de tomar una foto de este momento y obviamente Cuarón, nada más riéndose de regadas. Así como, ah, sí, sí, pero así como de amigos los dos, pero así, no, es que no, no estás haciendo mal, Alfonso, no estás haciendo mal. Y en esa misma, en una de las fiestas me topé a Carlos Cuarón, que lo conozco más, y de repente Carlos lo, unas chicas llegaron y le dijeron, ah, yo, tú eres Carlos, pues no, ya nos pudimos tomar una foto y estábamos hablando Carlos y yo y estaban regadas ahí y de repente le piden a regadas que tome la foto. Y también fue así como, eso nada más pasa en Morelia, así. El mejor director en Cannes tomándole la foto a Cuarón y las fans y las fans ni sabiendo que era regadas el que estaba tomando la foto. Aprovechen festivales de cine, es muy chistoso eso cuando pasa. Es que, es que Carlos Cuarón hizo Rudy Curse y Rudy Curse siempre es lo mejor. A mí también me gusta. No, pues es una edad que está chida, la neta, es de bebé, es lo épico. Yo, yo este, respeto mucho a Carlos y lo quiero también y Rudy Curse me gusta bastante, Besos de Azúcar me gusta menos y la última amalgama que estrenó en Morelia no me gustó y dije, ay, Carlos, ¿qué te está pasando? Pero bueno.